Estos son los folletos de Jefania Banco para las chicas del verano, espectaculares, así que estuve repartiendo todo el día acá. Todos los chicos me ayudaron y les quiero contar que voy a apoyar al deporte, así que estoy organizando con distintas personalidades del deporte, ir a los diferentes clubes y tratar de llevar pelotas, camisetas y todo lo que se pueda donar, así que, pero siempre apoyando al deporte, apoyando a los chicos y al deporte, a que se recreen, a que apunten a seguir creciendo por el deporte, me parece que está bueno el mensaje y los ayuda a entrar en un equipo, a trabajar en equipo, a tener compañeros, a cumplir reglas, a tener un superior, a alguien que respetar reglas, me parece que está bueno tirar ese mensaje, estoy súper contenta y sé hacer un montón de cosas, quiero divertirme y aprovechar este concurso para hacerme conocida y demás.